Estoy de pie No por mis fuerzas, ni por mis habilidades Pues cuando terminaron mis posibilidades Hubo una llave que abrió una puerta Y me abrazó en medio de la prueba Su tierna voz me dijo no te das Yo estoy contigo Estoy de pie Porque tu amor por mi es más fuerte cada día Me abrazaste cuando el dolor me consumía Ya llegaste a calmar mi aflicción Y examinaste todo mi interior Y me dijiste al oído no temas Yo estoy contigo Estoy de pie Porque tu mano me levantó Ya cuando casi perdía mi fe En mis adentros escuché tu voz Estoy de pie Porque tu eres real en mi vida Cuando sanaste todas mis heridas Sentí un silbito apacible en mi oído Yo que pensaba que te habías ido Desde entonces me dices no temas Yo te sostendré Y solo por tu inmenso amor Estoy de pie Pues solo te olvidaste Ya me ha conocido Y ahora mis ojos deberán Mi Redentor Mi dueño y Señor Y mi Rey Y mi Rey Estoy de pie Porque tu mano me levantó Ya cuando casi perdía mi fe En mis adentros escuché tu voz Estoy de pie Porque tu eres real en mi vida Cuando sanaste todas mis heridas Sentí un silbito apacible en mi oído Yo que pensaba que te habías ido Desde entonces me dices no temas Yo te sostendré Y solo por tu inmenso amor Estoy de pie Y solo por tu inmenso amor Estoy de pie Y solo por tu inmenso amor Y solo por tu inmenso amor